Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. En todo tiempo, en todo momento, amén. Vamos a iniciar nuestro servicio con alegría, con gozo, amén. Sabemos que el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo está aquí. Queremos sentir esa preciosa unción hoy, gozarnos al exaltar su nombre, al bendecir su nombre, amén. Hay una alabanza donde dice Cordero Santo. Solo al pronunciar esa palabra, Cordero Santo, es una palabra que uno tiembla, uno se llena de unción porque estamos mencionando al Santo de Israel, al Dios Todopoderoso, amén. Vamos a empezar este servicio con una alabanza, luego vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor con nuestra hermana Wendy, amén. Amén, adelante. Amén, buenas tardes iglesias, que el Señor les bendiga. Qué bueno, una vez más puede reunirnos para alabarle al Señor, amén. Amén. Así que vamos a aprovechar esta tarde y vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Amén. 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 Somos el pecado Que en mi vida me pasó Y a mi retengo a mi misión Señoras con la vida Como un águila volar Confío que no lluvia Señoras con la vida Señoras con la vida Como un águila volar No quiero revolucionar Señoras con la vida Quítame una caña de pescar Quítame los ojos de pecar Que en mi vida le pasión La mente le da mi misión Señoras con la vida Como un águila volar No quiero revolucionar Señoras con la vida Señoras con la vida Como un águila volar No quiero revolucionar No quiero revolucionar Señoras con la vida Yo sólo soy un ente amor En esta es la salvación Cuál es la forma para mí En las casas sanas para ti Señoras con la vida Como en la vida broma No quiero revolucionar Señoras con la vida Señoras con la vida Como en la vida broma No quiero revolucionar Señoras con la vida Hazme un radical Gracias Padre Gracias Señor Rey de Reyes y señores Venimos ante tu presencia Padre Primeramente para agradecerte Por esta oportunidad Un domingo más De venir a tu casa Señor Te puede venir a adorar Te puede venir a buscar tu rostro Señor Te puede venir a poner nuestras cargas Señor en tu altar Sabiendo que tú eres el único Dios Que puedes hacer milagros Padre amado Hemos visto milagros Todos estos días Señor Y gracias Padre amado Porque tú eres el único Señor Y gracias Padre Celestial Que toda cosa negativa Señor Todo mal pensamiento Toda cosa Señor Se vaya fuera en el nombre de Jesús Que no tiene parte ni suerte En este lugar Padre amado Con ángeles y arcángeles Alredores de nosotros Padre amado Que tu presencia En tu nuevo Espíritu Santo Se manifieste en este lugar Señor Que tu palabra Señor Toque como una espada Señor Transpase nuestro cuerpo Padre amado Y que nos revele Señor Si estamos en un pecado Dios mío Háblanos Padre amado Por medio de tu palabra Señor Háblanos Señor Por medio de las alabanzas También Padre amado Recibe estas alabanzas Padre Celestial Que te las dedicamos Solamente a ti Señor Hermoso es el nombre de Jesús Porque tú eres Santo Padre Santo, Santo, Santo Señor Y a ti sea la gloria Por siempre y para siempre Padre amado Que este servicio De principio a fin Señor Te lo ponemos en tus manos Señor Y sabemos Señor Que tú eres el que vas a usarnos En esta tarde Padre Celestial Guárdanos y protégenos Padre amado En el nombre de Jesús Hemos orado Padre amado Amén 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 Así que vamos a seguirnos gozando Vamos a seguir exaltando Hoy tenemos un tema muy importante Muy bonito Y el Señor sabe lo que tiene En esta tarde para nosotros Mientras vamos a cantar Nuestro coro de bienvenida Y continuamos con la alabanza Adelante Jorge L reliever Anostrando con la alabanza Amén Tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano, suena. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano, suena. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano, suena. La misma iglesia tu es, sin cantar, sin calmar, no estar. Tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano, suena. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano, suena. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano, suena. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano, suena. Dame la mano, dame la mano, dame la mano. La meña, la meña, la meña, la meña, por ser Lujen a escuchar la voz que te cantó en peligro Aquellos muros derribaste Lujen a mis hermanitos cantándonos el faraón Abriendo el camino de la salvación Sigue siendo el mismo Dios, con poder, el mismo amor Eso siempre da la canción Cesaré que te mereces estar contigo Si te atreves vivo, tú no eres mucho más Cesaré como mis ángeles, soy tranquilo Te lloras mi destino Nunca me dejarás Con digiremos Dura Dura Dando la historia en dos, que es un puente brindando Hoy esperamos y que el mundo volverá Sigue siendo el mismo Dios, deja por él el mismo amor El paso siempre la creación No sabré que tú también es que estás conmigo Si estás en el enemigo, tú no eres mucho más Es esa vez, esa mujer estoy tranquilo Con todo es mi destino, nunca me dejarás No sabré que tú también es que estás conmigo No sabré que de ti quitar, conmigo siempre no estarás Tú eres mi seguridad No sabré que tú también es que estás conmigo No sabré que tú también es que estás conmigo Si estás en el enemigo, tú no eres mucho más No sabré que tú también es que estás conmigo Amén, 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 Señor ¡Exaltamos, Padre! Seguimos, amén, Señor Amén, amén, Señor Corazón, eres mío Mi pasión, mi destino Corazón, contigo, Jesús Corazón, que no vivo en mi ser O lo vivo en mi ser O decirnos, Jesús Tú eres mi Dios, mi fe Tú eres mi Dios, mi fe Paso mis manos, contigo Que no hubieras sentido Tú eres mi Dios, mi fe Tú eres mi Señor, mi fe Paso mis manos, contigo, que no hubieras sentido Corazón, tu eres mi Dios, mi amor Corazón, hoy te brindo mi canción Que le cuesta la canción De mi alma, oh Jesús Corazón, hoy te brindo mi canción 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 Tú eres mi Dios, mi fe Tú eres mi sol y fe Las solas manos en ti, porque eres perdido Tú eres mi Dios, mi fe Tú eres mi sol y fe Las solas manos en ti, porque eres perdido Dios bendito Señor, ya estamos aquí Te damos todo el amor de ti Jesús Te damos gracias Señor, porque tú has sido nuestro socorro Señor en la aflicción Porque siempre estás Señor cuando te necesitamos Temprando yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes Para ver tu hora y tu poder Tu mano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes Para ver tu hora y tu poder Mi alma te encontraré a ti Mi alma te encontraré a ti Mi alma te encontraré a ti Porque tu vida Porque tu vida Porque tu vida Me ha sostenido Me ha sostenido Todo tu vida Me ha sostenido 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 De madrugada De madrugada yo me acercaré a ti De madrugada yo me acercaré a ti Y en tu poder Y en tu poder No me acercaré a ti De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te encontrará a ti Porque tu vida me ha sostenido Por tu vida me ha sostenido Mi socorro ha sido tu En la sombra de tus alas no me gozaré Mi amistad me gana a ti Porque tu vida me ha sostenido Por tu vida me ha sostenido Por tu vida me ha sostenido Mi socorro, mi socorro ha sido tu En la sombra de tus alas no me gozaré Mi amistad me gana a ti Porque tu vida me ha sostenido Por 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 tu vida me ha sostenido Y el amor es un fin, de la sombra, de la sombra de mis amas Y el amor es un fin, de la sombra de mis amas Porque en tu vida, solo cosas son tus manos, de la sombra de mis amas Y el amor es un fin, de la sombra de mis amas Y el amor es un fin, de la sombra de mis amas Te damos gracias Señor por tu presencia Padre Gracias por estar aquí en este momento Señor Gracias por estar aquí en este momento La esperanza de mi vida eres tú Vine a adorarte Pide a forzarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Tan tremendo exaltado Gozo por siempre Señor Cuando quebraste conmigo Te viviste Te viviste Por amor Venimos a adorarte Señor Vine a adorarte Vine a forzarme Vine a decir Vine a forzarme Vine a forzarme Vine a forzarme Vine a forzarme Y 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 es fiel. Y ha sido ese y será siendo fiel. Y a ese Dios es que nosotros venimos a reconocer, a exaltar, a alabar con medio de canciones. Él es nuestro Dios. Él es el que propicia todo lo bueno en nuestra vida. En nuestra vida no hay casualidades. Todo, 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 todo opera, todo obra, todo converge para el bien de aquellos que aman al Señor y su palabra. Así que ahora le damos toda la gloria a este Padre. Y como decía esa canción, vengo a postrarme. Con qué gusto nuestro corazón se postra, se arrodilla y exalta, ¿verdad? Porque el Señor es el único merecedor de todo nuestro dolor, de todo nuestro reconocimiento. Y le damos la gloria en esta tabla y le agradecemos por todo lo que Él es para nosotros. Por todo lo que Él hace en nuestra vida, cada día, cada día. Y hoy vamos a a meditar una palabra que es preciosa, preciosa, preciosa. Es una cosa increíble lo que es esta palabra en Juan 15. Vamos a tener nuestra Biblia abierta ahí en Juan 15. Tienen ustedes en el programa está la porción completa si quieren tener ahí. A veces en el teléfono es un poco incómodo porque uno tiene que estar corriendo, pasando, volviendo la pantallita, ¿verdad? Pero acá en la hojita está completo por si quieren ahí. En la misma página está todo. Y vamos a leer lo que dice esta palabra. Y que el Señor nos hable por medio de esta palabra en esta tabla. Juan 15 de 1 a 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada me podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estas fueron las palabras finales de Jesús ya que muy pronto él iba a ser presionado, buscado y crucificado. Estas fueron sus últimas palabras que él estaba hablando a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, el Señor sabía que se venía ya su momento. Incluso en varias oportunidades él decía, pero los otros no se daban cuenta. No, no, no. Realmente no dimensionaban el impacto de esas palabras. No se daban cuenta que se acercaban a aquella Pascua, aquella fiesta de la Pascua, que iba a ser la fiesta de Pascua más trascendental de toda la historia de la humanidad. Entonces, estas fueron sus palabras finales ya casi, casi antes de su martirio, ¿verdad? Y los discípulos no sabían, pero ellos iban a estar separados de él por un tiempo, ¿verdad? Y habiendo estado con él ya durante tres años, todo el día viajando, comiendo con él, aprendiendo de él tres años, pero de repente llegaba este momento en que se iban a separar, pero ellos no sabían tampoco que el Señor regresaría a ellos vivos, que volvería a ellos resucitados, ¿sí? Y en este momento cuando les estaba hablando, ellos necesitaban enfocarse en estas verdades que el Señor estaba hablando. Ellos necesitaban saber que debían seguir fieles, enfocarse en el Señor, seguir fieles al Señor para permanecer en él. Y permanecer significa quedarse, no salir de algo, de un lugar, ¿no? Entonces, para permanecer en él tenían que estar, tenían que estar enfocados en estas palabras, en el mismo Señor. Y acá también, en esta porción de la palabra, el Señor les recuerda a estos doce que separados de él no habría vida para ellos, no tendrían vida, ¿verdad? En cerca de Londres hay un lugar que se llama Hampton Court y ahí hay una viña, una viña, una planta de uva que tiene más de mil años, ¿sí? y esta viña tiene una raíz que mide más o menos 60 centímetros de así que viales, se pueden imaginar eso que es una raíz de una uva, ¿sí? Entonces, tiene como 60 centímetros de espesor y sus ramas, algunas ramas, dicen, mide más de 50 metros, imagínense lo que debe ser eso, más de 50 metros, ¿sí? y a pesar de la edad de esta planta de uva de esta viña, dice que sigue produciendo toneladas de uva por año, imagínense si tiene más de 50 metros una rama, ¿cuánta uva no va a producir, ¿sí? Y dice que algunas, algunas de las ramas están muy lejos de la raíz, están allá, bien lejos porque es muy larga la planta, las ramas son muy largas, están muy alejadas del tallo principal, aún así, dice que esas ramas producen, ¿sí? 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 Y producen precisamente por el hecho de que están conectadas a esa raíz, ¿sí? Entonces, la savia, que es por así decir, la sangre, que es la vida de esa planta, fluye a partir de esa única raíz que está ahí, ¿verdad? A lo largo de todos los tronquitos, las ramas, y va llevando esa savia, el alimento y la fuerza para cada una de esas ramas, las que están cerca y las que están en el medio y más allá lejos, a más de 50 metros de largo, ¿sí? Y si están conectadas a esa raíz, a esa planta, esas ramas van a seguir creciendo, imagínense, tienen más de mil años. En Jerusalén hay olivos que tienen como tres mil años y ahí están, tienen una pinta de viejo, pero ahí están y produciendo, ¿verdad? Entonces, estas ramas van a seguir creciendo, van a seguir floreciendo, produciendo fruta, ¿verdad? Pero si viene alguien y corta una rama, ahí va a terminar la vida de esa rama, ¿verdad? Ya no va a recibir la savia, el fluido vital que lleva todos los nutrientes que esa rama necesita para poder producir fruto. Ahora, Jesús dice acá que si nosotros confiamos en Él, si permanecemos en Él, si nos quedamos con Él, dice que nuestra vida será abundante, será una vida buena y vamos a producir fruto. No es que vamos a dar cubas, ¿verdad, amores? Pero nuestra vida va a producir fruto. Se va a ver en nuestra vida, así como nosotros vemos un manzano ahí y en algún momento de la vida esperamos que produzca fruta, ¿no? Entonces, se ve y esa fruta es beneficiosa si nosotros permanecemos en el Señor también en nuestra vida. ya va a producir buenos frutos, daremos frutos, ¿verdad? Entonces, esto era algo que los discípulos necesitaban oír en aquel momento. El Señor les estaba preparando. El Señor ya estaba a punto casi, casi ya para ser entregado, ¿verdad? Y lógicamente se iban a quedar solos ellos y lógicamente nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que Él iba a resucitar y resucitó de los muertos y volvió a ellos. Ahora, ellos necesitaban saber que el Señor está, estaba y estaría siempre, siempre en su vida personal y en su ministerio. Porque ellos iban a quedar cuando el Señor volviera a su padre, ellos iban a quedar para continuar esa obra evangelística, ¿verdad? Entonces, el Señor quería que supieran todo esto respecto de su vida personal, de su vida ministerial, que ellos tenían que estar con Él, que tenían que permanecer en Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida, Él es esa raíz de la uva, que de ahí nacen todos los nutrientes que se van a distribuir por toda la planta y va a dar vida y va a dar energía a esa planta y esa planta va a ser capaz de producir fruta, ¿verdad? Entonces, estos discípulos, ellos en este momento cuando el Señor les habla les dice eso, ellos necesitan permanecer, tienen que permanecer, no deben alejarse del Señor. Y ese mensaje que el Señor les habló a esos doce no era solamente para ellos, es para nosotros hoy también, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Para todos nosotros, ¿por qué nosotros? Porque nuestra vida, nuestra vida está en Cristo. Él es la vida verdadera, como Él dice comenzando acá el versículo, yo soy la vida verdadera, yo soy la vida, nosotros somos apenas ramas, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios nos creó a nosotros en el fondo de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser interior, Él nos creó con una necesidad de relacionamiento, una necesidad de conexión, no de vivir y estar solos y no depender de nadie y ser independientes y nunca relacionarse con nadie, esa no fue la intención de Dios, ¿sí? Entonces, nuestra conexión principal, nuestro relacionamiento principal, lógicamente tiene que ser con Dios, ¿verdad, hermanos? ¿sí? Entonces, la rama, la rama no se puede desconectar de la planta principal del abismo porque se va a morir, se va a secar y va a acabar y va a morir, va a morir ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, una vez desconectados de la vida principal, de la raíz que nutre, nosotros vamos a perder todo significado, todo propósito en la vida realmente, ¿sí? Entonces, en este capítulo 15, el Señor no solamente les está hablando a estos 12 discípulos, sino que nos está hablando a nosotros hoy también. Y este mensaje es muy importante, es muy relevante, y más aún ahora, en este tiempo en que el mundo está pasando por una situación muy peculiar, algo que nunca se dio en la historia, ¿verdad? Y tenemos que reconocer a partir de esta palabra aquí en Juan 15 que de verdad Jesús, el Señor, es la vida verdadera. Primero, porque Él lo declara. Segundo, porque nosotros hemos ya experimentado en nuestra vida que Él es la vida verdadera. Él dice que su padre es el labrador. El labrador sería como el agricultor, el hortelano, el horticultor, el agricultor, el que planta la vida, ¿verdad? Ese es el padre. Y nosotros vendríamos a ser las ramas, así como los discípulos, las ramas de esa planta y de uva. Y al ser nosotros las ramas, nosotros obtenemos vida de la vida. ¿Verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, conocemos mucho de una religión, eso no es lo importante. Si conocemos mucho de una iglesia, un sistema, de una administración, de una gerencia, de iglesia, eso no es lo que importa. Incluso si uno tiene mucho conocimiento bíblico, lo que importa realmente es conocer al Señor Jesucristo y estar conectado, estar conectada con Él. Porque precisamente la vida viene de Él, no viene de otra parte, hermanos, viene de Él. Sale, Él brota, Él es la vida. El Señor que eso se declaró diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el creador, no solamente el creador de la vida, sino que Él es la vida misma. Y Él es el que da vida. Entonces, de Él viene la vida y esta relación que nosotros podemos tener con Él es una relación de vida. Y no solamente vida, sino vida abundante. Entonces, eso que Él hablaba con los discípulos hace dos mil años es verdad para nosotros hoy también. Y mi pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿tú conoces tu relación con Dios? ¿Cómo está hoy? ¿Esa relación? ¿Sí? Acá en Juan 15, Dios nos revela algunas verdades que tienen que ver muy profundamente con nosotros. Unas verdades importantes para nuestra vida. Y la primera gran verdad de esta palabra es que Dios te está cuidando, hermana. Hermana, Dios te está cuidando. Él es el labrador, pero labrador con mayúscula. A ver, para ustedes es así. ¿Verdad? A mí así. Dios es un labrador con mayúscula. ¿Sí? Él entonces está cuidando. Y por ser el labrador, Él conoce la condición de la rama. Él conoce. ¿Cómo estás hoy, por ejemplo, mi hermano? ¿Cómo estás ahora? El Señor lo sabe. Yo lo sé. Muchos no podemos saber, pero el Señor sabe. ¿Te estás marchitando? El Señor lo sabe. ¿Estás creciendo fuerte? El Señor sabe. Él lo sabe todo. ¿Verdad? Y de hecho, el hecho de que pueda, el Señor pueda podar. Acá la palabra que usa es limpiar, pero es podar. Podar. ¿Verdad? ¿Cómo se dice en coreano? Podar. Sí. Eso. Ok, ok. Entonces, acá el Señor sabe, Él conoce, y el hecho de que Él está podando significa que Él ha estado observando esa rama. Él ha estado visitando esa rama, tal vez diariamente, regando, atendiendo que los bichitos no invad, ve donde ya hay demasiadas hojas y va cortando un poquito. Otra ramita que no tiene tantas hojas te cuida un poquito. Entonces, Él va, como dice la palabra acá, limpiando, va podando de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? Entonces, Él está observando, Él sabe lo que está sucediendo con su viña. Él está cuidando, Él está atendiendo, Él está mirando, atento a todos los detalles. ¿Sí? Él está, está observando tan de cerca que Él sabe lo que hay que hacer. está viendo la condición de esta ramita, ayer está un poquito medio de viruchita, le dio un poquito de riego, le sacó un poquito más del sol, al día siguiente está mejor de esa ramita. Él está observando de cerca. Él sabe lo que hay que hacer, tal vez nosotros no sepamos, pero Él sabe, Él sí sabe, con conocimiento de causa, y sabe lo mejor, lo que tiene que hacer por esa rama. Allá el Salmo 33, 18, 19, es una palabra preciosa del Señor, Salmo 33, 18, 19, dice ese Salmo, He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El Señor está atento, Él está mirando, Él está observando, no solo está viendo y mirando, está observando qué le pasa a esta rama, qué le pasa a aquella otra ramita, esta que está un poco viejita, hay que cuidarle más porque hay que enderezar su tallito para que le llegue más liramente la sabia, entonces Él está cuidando, atendiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos de esto, sabemos que el Señor está mirándonos, atento a nuestras oraciones, cuidando de nuestra vida, sabemos que Él está por nosotros y para nosotros, los ateos dicen que Él no existe, pero no es que Él no exista, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos no quieren reconocer que existe porque no quieren someterse a sus demandas, ellos saben su conciencia, o sea, su conciencia fue creada por el Creador, por Dios, ellos saben, solo que no quieren reconocerlo, entonces Él está cuidando, Él está atento, leí la historia de un hombre aquí en Corea, dice que después de la guerra, él quedó muy herido y con la cara muy, muy desfigurada, quedó muy feo el pobre hombre, y dice que por causa de su fealdad era tan feíto que nadie le quería dar empleo, pobrecito, nadie le quería y nadie le daba empleo y por causa de eso era pobre, entonces lo que Él hizo fue dedicarse a recoger latas para vender esas latitas, ya sea de café, de lo que sea, gaseosa, juntaba latas y vendía y andaba siempre por la calle y un día Él le vio a un huérfano, un niño huérfano, ciego y tuvo mucha compasión de ese niño y Él quería ayudarle pero el pobre no tenía dinero tampoco, entonces Él se fue a un hospital y habló con un doctor y le preguntó más o menos cuánto costaría una operación para un niño y el doctor le dio más o menos un número estimativo, ¿verdad? más o menos, entonces este señor comenzó a juntar ese dinero, comenzó a juntar después de unos años logró juntar esa cantidad que el doctor le dijo y entonces Él agarró y le envió a ese niño al hospital, Él pagó, lo operaron, el niño pudo ver, se sanó y el señor desapareció del mapa, Él seguía juntando sus platitas, ¿no? Ese niño se hizo adolescente, estaba trabajando en un bar como en mi país decimos mozo, no sé cómo dicen ustedes en sus países, mercero, camarero, ¿verdad? Y entonces el chico estaba trabajando ahí y en un momento dado él salió del restaurante, el señor estaba en ese momento en el basurio, estaba recogiendo las latitas y vino a decirle que se vaya de ahí porque la gente le tenía miedo y el señor le miró así y le dijo que era aquel chico a quien él había llevado, él había estado observando por años a ese chico y tuvo compasión de él y él hizo algo importante por ese chico, ¿verdad? Y al final sale ahí y le dice que se vaya y le dice espero que nunca más venga por aquí, no quiero verle nunca más y ese fue el trato de aquel muchachito para con este señor que estuvo cuidándole desde lejos, velando por él, tratando de hacer lo mejor por él. Qué interesante, ¿verdad? Claro, él no sabía. Entonces, lo primero es que Dios está cuidando, está cuidando de nosotros, observando qué se necesita, dónde, cuándo, cómo, para qué, está atento y cuidando. El segundo gran detalle, la segunda característica de su cuidado para con nosotros es que él está obrando, obrando, una palabra muy bíblica que usamos para trabajando, operando, él está obrando, él está trabajando en tu vida, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Él dice que cada rama que da fruto, una rama que da mucha agua, mucho fruto, él poda esa rama para que sea aún más fructífera, ¿sí? Está atendiendo con mucho detalle esa rama que produce mucho, está pesada de tantas frutas y él se va y poda para que pueda producir aún más. No solo está mirando, viendo, observando, sino que está trabajando, él está actuando en tu vida, mi hermano, mi hermana, en mi vida, él está trabajando, él tiene interés, él quiere podar para que podamos seguir dando mejores frutos más grandecitos, tal vez mejorados por causa del mejor sol, más agua y cuidado personal, ¿verdad? Y él sigue obrando y actuando en nuestra vida, así como con la vida de los apóstoles en aquel tiempo sigue actuando en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en nuestra vida? Él poda con la pijerita de poder. Yo me imaginaba cuando estaba preparando todo esto, me imaginaba con sus guantes de jardín negro con su tijera y cortando, cortando, sacando todo, esas ramitas que le restan energía tal vez a la rama, entonces va cortando para que la savia pueda fluir más, para más lejos y todo, ¿verdad? con qué cuidado, con qué conocimiento, ¿sí? Y es interesante que esa poda ocurre cuando nosotros estamos haciendo bien las cosas, no cuando estamos haciendo mal. Y él ve lo bien que estamos yendo y ahí él opera para que mejor fruto podamos producir, ¿verdad? Entonces, esa poda es hecha por el Señor, no por el hombre y cuando suceden cosas en nuestra vida con personas, tenemos que recordar este detalle de que es el Señor obrando nuestra vida, tal vez está utilizando a esa persona, una persona que nos irrita, que no podemos ni verla, que pasamos y miramos para otro lado y todo eso. Pero Dios es el que está obrando, Él es el que está podando y esa poda está destinada para nuestro beneficio, para nuestro bien, para nuestro crecimiento, no para lastimarnos, para herirnos, para amargarnos la vida. Ese podar del Señor tiene un propósito bueno para nosotros, ¿sí? Es importante y el Señor poda de acuerdo a la necesidad de cada rama. Todos los que estamos aquí somos, todos somos diferentes, todos somos diferentes, para empezar somos hombres y mujeres, ahí hay una diferencia absolutamente total. Después, uno es mayor, otro es medio, joven, otro es más joven y somos tan diferentes, tan diferentes, ¿verdad? Pero el Señor se encarga de podar cada vida de acuerdo a la necesidad de esa vida, ¿sí? No todas las ramas son iguales y ese podar del Señor puede que produzca algunas molestias en nuestra vida, pero el resultado siempre es bueno, el resultado siempre le da gloria a Dios, el resultado siempre es para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestro bien, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios hace en tu vida, mi hermano, mi hermana, para ella en mi vida, es para nuestro bien. Amén. Él lo que quiere es que nosotros logremos realizar su propósito en nuestra vida. Él quiere que llevemos muchos frutos, Él quiere que tengamos abundancia en nuestra vida. ¿sí? Qué interesante que es Dios, ¿verdad, hermanos? Cómo es que toma tal interés en nuestra vida y quiere lo mejor y cuando estamos bien, Él quiere hacer algo para que seamos mejores y mejores porque Él sabe y Él, Él, Él ve nuestro potencial tal vez y sabe que vamos a poder y por eso Él se anima a poder lo bueno para que produzcamos mejores cosas todavía. ¿sí? Entonces, ese poder del Señor es bueno para nuestra vida y como dije, Él usa personas muchas veces, usa personas, usa circunstancias, usa situaciones, usa nuestras experiencias para moldearnos, para educarnos, para formarnos, para podarnos. hermanos, pensemos un poquito en esta pandemia. ¿Cuál es la reacción de nuestro corazón delante en esta situación? ¿Será que nos amargamos y nos quejamos y, no sé, y automáticamente al quejarnos y al reclamar y al estar enojados, ¿a quién estamos culpando a pesar de que no lo estamos diciendo? Porque es quien gobierna el mundo y sostiene el mundo con su mano. ¿Verdad? Esta pandemia, hermanos, tiene que ser una oportunidad de aprendizaje para nosotros, para nuestro propio corazón. ¿Qué está sacando de bueno de mi vida esta situación? ¿Qué está sacando de malo? ¿Qué me está revelando de mi propia vida? El Señor usa todas las circunstancias, usa todas las situaciones para que nosotros podamos crecer, avanzar, madurar, ir dejando algunas cosas y adoptando otras cosas nuevas. Él va apodando nuestra vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Romanos 8, 28? No miren su vida porque todos tenemos que saber. Aquella cita de Romanos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y ahí dice, todas las cosas, las cosas malas, feas, tristes, desastrosas, dice que todas las cosas ayudan para nuestro bien. son las cosas que el Señor va usando para podar, para podar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra altanería, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro creer un autosuficiente, que nosotros podemos todo, lo podemos todo. El Señor va puliendo, va podando nuestra vida. Y de verdad, nosotros tenemos que buscar al Señor y permanecer en Él para que Él continúe entonces podando todo aquello que no se necesita para que nosotros podamos continuar adelante y llegar alguna vez, algún día a la meta. Entonces podemos ver aquí que Dios es un labrador responsable. Él no abandona su viña, a su planta de uva, está cerca, está observando, es alguien que ama sus plantas y cuida sus plantas con mucho cuidado. Muchas veces nosotros, bueno, acá en Corea no tanto porque acá mayormente se vive en departamentos, pero en otros países que normalmente la gente tiene jardines y uno puede a veces hasta ver el carácter del dueño o de la dueña por el jardín precioso, que tiene un flor y plantas bien ubicadas, bien plantadas. Es lindo de ver. Entonces podemos más o menos reconocer el carácter de esa persona, ¿verdad? Por medio de su jardín. Entonces, es una persona que es muy responsable, cuida su jardín, atiende su jardín, se siente orgulloso de su jardín, ¿verdad? Y entonces, Dios obra de la misma manera porque Él está preocupado por nuestra vida. ya sea que tú, mi hermano, estés viviendo una vida fructífera en Él, intencionalmente, obrando, trabajando en eso, o si estás desperdiciando tu vida lejos de Él, Él está preocupado en ambos casos porque Él te ama. Si estás aquí produciendo mucho fruto, Él quiere que produzcas más, va a podar muchas cosas, están bien, pero pueden estar mejor. Y si estás alejado y no produciendo fruto, Él está preocupado y va a querer hacer, proporcionar cosas que te traigan de vuelta para que puedas seguir en esa conexión para recibir vida y energía y fuerza para continuar adelante. Todo es por amor, hermano, porque Él nos ama. Entonces, al igual que un padre, acá en Corea, por ejemplo, los padres se preocupan mucho por el futuro, los estudios de los hijos. Están muy atentos a eso, les importa mucho el estudio, el futuro y velan por eso, se enfocan en eso, ¿verdad? Y el padre, ese padre lo que quiere es que a su hijo le vaya bien, que tenga éxito, que prospere, que tenga una vida, digamos, una vida plena en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y al igual que eso, entonces, Dios también quiere que nosotros vivamos nuestra vida al máximo y está atento a nosotros, mirando, escuchando. Allá en Salmo dice que Él está atento a nuestras oraciones. Está mirando, está escuchando siempre. Entonces, Dios de verdad nos ama, hermanos. Y lo que la Biblia nos dice que Él nos está podando para que podamos llegar a ser aún más productivos, más fructíferos, más plenitud en la vida. Entonces, primeramente, vimos acá nosotros el primer punto importante que estamos considerando es que Dios te está cuidando, Él está observando, atendiéndote. No te abandona, te está cuidando. Segundo, vimos que era, ¿cuál punto? Dios está obrando, está actuando, está podando, ¿sí? Está podando. Entonces, el último punto que vamos a ver en esta tarde es que hay un propósito en todo esto, hermanos. No es igual de que Dios está atento, cuidando, obrando, velando por nuestro bien. Hay un propósito, hay un propósito muy precioso en todo esto. Y el versículo 8, si vemos el versículo 8, hermanos, ahí en San Juan 15, dice, el Señor dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, ¿verdad? En que llevéis mucho fruto. No solamente llevar fruto, o sea, producir, sino mucho fruto y seáis así, mis discípulos. Entonces, glorificar a Dios es el propósito de nuestra vida, hermanos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo glorificamos a Dios? Dando frutos, ¿verdad? Frutificando. O sea, lo que estamos diciendo con eso es hacer su voluntad, hacer lo que Él nos dice en su palabra, cumplir con sus mandamientos y eso incluye un buen testimonio de vida, las buenas obras, ¿verdad? Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, producir fruto. En síntesis, simplemente significa obedecer al Señor y cumplir sus designios, sus propósitos, sus mandamientos que no son gravosos, dice la palabra. No son una cosa pesada que nos va a cansar, digamos, y dice, ay, ya no quiero, ya no quiero, ya quiero dejar esto. No, no es así, ¿verdad? Entonces, Él quiere también ser glorificado en nuestra vida por medio de lo bueno que sucede en nuestra vida, para que todo eso bueno que viene a nuestra vida y que resulta de nuestras buenas obras, para que eso mismo glorifique al Señor y trae tal satisfacción a nuestro corazón y a nuestra alma. Allá en Efesios 2.10 dice que nosotros somos hechura de Dios. Él nos hizo, somos su creación, Él nos creó, nos formó y nos hizo suyos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros podamos fructificar en abundancia y el Señor va a ir puliendo nuestra vida, va a ir podando cada vez más para que podamos producir mejores. Vamos evolucionando emocionalmente, mentalmente, con la edad, ¿verdad? Un joven de 18 años era así, asada, de repente ya tiene 30, después tiene 35 y va creciendo también, madurando las cosas del Señor y va también creciendo y madurando en su vida espiritual, en lo que el Señor le va enseñando, en lo que el Señor va puliendo, va aprendiendo, se aprende con los errores, ¿verdad? Entonces, Él los creó para buenas obras. Pero es interesante también, hermano, que no todas, 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 todas las ramas de la planta producen fruto, ¿verdad? Si la planta tiene 60 metros, por ejemplo, en la rama, esta rama tan vieja allá en Londres, no es que tuita la rama, de cabo a rabo está llena de ojo, no todas las ramas producen fruta, ¿verdad? Entonces, eso sucede también con las personas, ¿verdad? Siempre va a haber personas que van a rechazar a Dios, que no quieren saber. El viernes en la clase de teología estamos hablando de este tipo de personas que son tan inteligentes, tan organizadas, tan, ¿cómo decir? Saben gerenciar su vida de tal manera que todo les va bien, ganan bien, tienen una buena profesión, una buena familia, son personas morales, respetuosas de la ley. Entonces, ellos no sienten en su vida una necesidad de Dios. Dios no le hace falta, está todo bien, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber personas también que de verdad no van a considerar a Dios. Son aquellas personas que viven para sí mismas. Todo está bien conmigo. mi casa, mi familia, mi trabajo, mis amistades, todo está bien, todo, 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 todo. Entonces, viven solamente para sí mismas, ¿verdad? Entonces, serían como personas, serían como las ramas separadas de la vida que eventualmente se van a marchitar y van a morir, ¿verdad? Porque encuentran su realización, su vida viene no de la vida que es la vida con mayúsculas. Triunfar en la tierra ciertamente, pero finalmente eso termina. Entonces, el Señor Jesús aquí en este trecho de Juan 15 nos está diciendo que nosotros no estamos aquí en la tierra para vivir para nosotros mismos. ¿Verdad? No estamos aquí para vivir solamente por y para nuestra familia, no estamos aquí para vivir solamente por mi cónyuge o para y para mis hijos, ¿verdad? Estamos acá en última instancia para vivir para Dios, para glorificar a Dios, para buscar glorificar a Dios en todo lo que nosotros decimos y hacemos, ¿sí? Entonces, esa es la razón de vivir del Hijo de Dios, el Señor. Esa es la razón por la que el Señor nos creó para que traigamos gloria a su nombre en esto, glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, mucho fruto, dice el Señor y seáis así mis discípulos. Qué interesante, ¿no? Entonces, de verdad, la mayor realización y la mayor alegría de la vida es vivir esta vida para Dios, nosotros como hijos de Dios, considerar a Dios en primer lugar y como dice allá en el Nuevo Testamento y todas estas cosas o serán añadidas. Buscando al Señor primero, Él se va a encargar. Es una cosa tan impresionante. La vez pasado, un testimonio, yo tenía, yo porque estoy en la universidad, yo tengo que producir artículos y tengo que publicar internacionalmente, eso es parte de mi contrato. Y en los últimos cinco años, yo aflojé un poquito y me concentré en cualquier cosa menos preparar mis artículos. Y ya me falta hasta febrero, ahora tengo tiempo para producir todo eso. Y me puse las pilas y comencé. Y yo decía, Señor, no me va a dar el tiempo, no me va a dar el tiempo, Padre. Y se le exclamaba, Señor, abrí mi cabeza, dame ideas, ayúdame, Señor, de cualquier forma. Y yo decía, no voy a poder, no voy a poder. Tengo muchas cosas que pasen. Las últimas tres semanas fueron muy pesadas por los exámenes y todo. Y estuve conversando con el pastor Salomón y me dijo, no, usted no se preocupe, usted no se preocupe, usted siga sirviendo al Señor, siga sirviendo al Señor. Y ahí, concéntrese en eso, sirve fielmente al Señor y él se va a encargar para ayudar. Quiero decirle que ya me he publicado un artículo en marzo, el 30 de abril me he publicado en el segundo, estoy haciendo el tercero para una conferencia en junio, una conferencia a nivel Asia, de hispanistas, yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Y cuando yo leo el producto final, yo digo, wow, yo mismo me asombro. Pero yo veo que es el Señor y me siento tan contenta. Yo le digo, Señor, pero cómo, cómo pude, en qué momento. Pero salió y ahora me faltan tres nomás ya, de los cinco que me faltaban yo me faltaba, la conferencia es otra cosa, pero son artículos que tienen que ser publicados y ya me faltaban solamente tres y tengo hasta febrero. Pero le voy a dar y le ora al Señor cada día, al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, no sé cómo, pero ayúdame, Señor, que pueda cumplir esta meta. Y le digo a mi mamá, mi mamá, estoy orando, estoy orando, estoy orando cada vez que hablo con ella, estoy orando. Y el Señor es tan fiel, tan fiel que a veces yo me río, sola me río, ay, Señor, ay, Señor, qué locura, es una locura, pero el Señor es fiel, Él es fiel de verdad. ¿Verdad? Entonces, Él lo que quiere es que nosotros tengamos una vida abundante, una vida plena, de realización en todo el sentido de la palabra, una vida, una vida de bienura, ¿Verdad? Y por eso es que el Señor ha venido para darnos vida abundante. ¿Se acuerdan ya en Juan 10, 10 cuando dice yo he venido para que tengan vida, no solamente vida, para que la tengan en abundancia, una vida que es llena de propósito, de victoria, de desafíos, de metas cumplidas, porque Él está con nosotros. Él ha venido a darnos vida abundante, ¿Verdad? Entonces, tal vez, la vida no está pensada para unos pocos, esa vida abundante, no es que Él estaba hablando solamente para sus discípulos en aquella oportunidad, esa vida abundante no era solo para los dos, es para todos los que quieran primero confiar en Él, que quieran confiar y que confíen en Él. Cualquier persona que quiera acercarse y confiar en el Señor, el Señor le va a recibir para que se produzca esa conexión, raíz, la vida a la rama y la vida que va a empezar a fluir para esa rama. Entonces, todos nosotros podemos producir fruto para Dios porque el poder, el poder para producir fruto viene del Señor, no viene de nosotros. Nuestras competencias, dice Pablo, vienen del Señor, nosotros somos competentes por causa del Señor, Él nos hace competentes en nuestros campos, en nuestras especialidades, en lo que sabemos hacer y Él es el que hace eso en nuestra vida, nuestra competencia viene de Dios, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros producir fruto solamente porque la vida, la energía, la gracia, el poder viene del Señor. ¿Sí? Entonces, tú mi hermano, mi hermana, eres alguien que Dios puede usar mucho para bendecir a los demás por medio de esa conexión que existe con la vida, esa vida abundante, ¿verdad? Entonces, por causa de eso, hermano, hermano, no te tienes que sentir pequeño nunca o débil o que tal vez te piensas un fracaso por los errores del pasado. No, no es así, ¿verdad? Si nosotros confiamos en Cristo, podemos producir fruto porque la vida, la sabía, la sangre, la vida, la energía, la fuerza viene del Señor. Él es el que opera en nosotros hacia el poder como el querer por su buena voluntad, dice la palabra. Él es el que opera nuestra vida, no somos nosotros, nosotros no tenemos capacidad, no tenemos fuerza para esto. Entonces, tenemos que permanecer en Dios, hermanos, tenemos que permanecer en el Señor, no separarnos del al contrario, tenemos que acercarnos, acercarnos a Él para beber de esa fuente de agua viva, para que tengamos esa conexión, esa comunicación y para que pueda fluir la vida directamente de Él para nosotros y que esa vida salte como una fuente para la vida eterna. Y vemos nosotros que Dios quiere ayudarnos no solamente a producir frutos, sino a producir mucho, mucho fruto, muchas obras buenas, muchas obras de bendición que le dan gloria a su nombre. En otras palabras, lo que el Señor quiere es que nosotros salgamos y que pasemos de una vida estéril, improductiva, seca, donde no pasa nada, a una vida abundante, llena de propósitos, llena de victoria, de metas, de alegrías, de paz, de esperanza, de satisfacción. Nosotros somos creados para llevar fruto, para tener una vida victoriosa, una vida fructífera en el Señor. Y solo, solo, solo en el Señor Jesús nosotros podemos tener esta vida, solo en Él, no hay otra manera, ¿verdad? Porque nosotros somos apenas ramas, hermanos, tenemos que reconocer que somos ramas y nuestra vida, y nuestra vida viene del Señor. Esa conexión, esa intimidad, ese cariño, esa compañía, esa presencia fuerte en nuestra vida que nos anima y nos da la fuerza que muchas veces no tenemos para seguir adelante. sólo el Señor, sólo el Señor puede traer a nuestra vida todo esto, porque nosotros somos débiles y necesitamos de esa vida, la vida verdadera. Entonces, el Señor nos muestra muy claramente aquí en San Juan 15 que nosotros somos creados, fuimos creados para tener una relación viva, dinámica con el Señor. ¿Sí? No es conocer al Señor y bueno, y ahí me quedé y nunca leí mi libro, nunca aprendí nada, no me fui a la iglesia, no pasa nada con mi vida, no. El hortelano está siempre cuidando de la vida, regando, podando, mirando, observando, arreglando, sacando las cositas muertas, las hojitas muertas, está pendiente, cuidando. ¿Sí? Entonces, es algo importante, algo importante realmente que fuimos creados para tener esa relación dinámica, viva con el Señor. La vida entonces le da vida a la rama, la rama por sí misma no puede y el Señor está presente en nuestra vida, siendo la planta, la vida y comunicando vida a nosotros que somos la rama, ¿verdad? Entonces, fuera del Señor Jesús, realmente nosotros como hijos de Dios que ya somos, nosotros no podemos encontrar verdadero propósito, significado, verdadera alegría en la vida, ¿sí? Porque nosotros fuimos creados para conocer a Dios, para buscar a Dios, para disfrutar de Dios, para caminar con Él, para aprender de Él y tenemos que depositar nuestra confianza sinceramente en Él y nos va a ir muy bien. Entonces, el Señor Jesús vino al mundo con este propósito, de que nosotros tengamos la oportunidad de conocer a Dios, Él vino a revelar al Padre, Él dio a conocer al Padre, nos trajo esta oportunidad de conocerle, ¿verdad? para que pudiéramos ser restaurados nosotros en nuestra relación, esa relación que se quebró en el Edén, esa conexión que existía y que de repente se rompió. Jesús vino a restaurar esa relación, a ponernos de vuelta en conexión con el Padre y el Señor murió por nosotros precisamente para que nuestro pecado fuera perdonado en la cruz y para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, para que pudiéramos y para que podamos hoy vivir esa vida fructífera, esa vida que es una vida que se somete a las demandas del Señor y esas demandas no son gravosas y fueron puestas para nuestra bendición y para cuidarnos. Amén. Y el Señor está atento, hoy Él está atento a tu vida, hermano, hermana, Él está atento, está cuidando, de repente tal vez sucedan cosas en nuestra vida que nos molesten pero antes de molestarnos y emitir un juicio ¿qué tal pensar y pensar qué tal si el Señor está usando precisamente esto para revelar este mi carácter amargo, esta mi frustración y bueno, y reconocer delante del Señor. Las cosas no suceden por puro deporte, las cosas suceden con un propósito determinado por el Señor y Él está atento y está cuidando, hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida, todo, todo, todo y es porque Él nos ama, hermanos, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor de nosotros y que en esta tarde esa sea la motivación que podamos sacar de este trecho de la palabra. Primero que tenemos que permanecer en el Señor, el mandato es permanecer en Él y al permanecer en Él ahí va a venir la cosecha de mucho fruto y la poda de todo lo innecesario para que podamos producir más fruto. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo 15 de Juan, Señor. Gracias porque es el mismo Señor Jesús el que nos está enseñando, Señor, que tenemos que permanecer, tenemos que permanecer en Él y nos está enseñando también que el Padre es un buen labrador, un labrador al que le importan sus plantas y está cuidando y regando, atendiendo, observando, muy cuidadoso, deseando que cada rama produzca y produzca más y mejor, fruto de mejor calidad. Señor, gracias porque tú te dignas en mirarnos y te dignas, Señor, en desear cosas tan buenas para nosotros. Muchas veces te ven y nosotros deseamos cosas grandes y preciosas que tú deseas para nosotros, Señor. gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, gracias por tu atención para con nuestra vida, Señor. Tal vez nosotros no sentimos que estás ahí, pero estás ahí, Señor, observando, mirando, escuchando, atentos, como dicen los salvos, atentos tus oídos a nuestras oraciones y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque no mereciendo nada, Señor, tú te jugaste por nosotros y te lanzaste, Señor, y viniste porque tu deseo, Padre, era que aquella conexión que existía antes pudiera ser restaurada contigo, para que pudiéramos nosotros, los seres humanos, disfrutar, Señor, de tener una vida plena, una vida completa, para que nuestra vida tenga sentido en esta tierra, Señor. Y te damos gracias porque Cristo Jesús consiguió eso en la cruz y mediante ese sacrificio tan precioso, tan cruel, tan cruento, pero precioso para nosotros, Él consiguió, Señor, restaurar aquella relación quebrada. Y hoy podemos acercarnos, Señor, podemos acercarnos por la fe en Él y tenemos acceso y tenemos comunicación y tenemos conexión contigo, Señor, por causa de nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder dimensionar nuestra mente y nuestro corazón lo que significa, Señor, que Tú nos pusiste aquí para que te glorifiquemos a ti por medio de lo que nosotros hacemos y decimos y pensamos. Y ayúdanos, Señor, que si estamos llevando fruto, ayúdanos a producir mejores frutos para ti, Señor, obedeciéndote, siendo fiel, haciendo lo que tu palabra nos dice, sometiendo, Señor, nuestro yo a tu soberanía, a tu santidad, Señor, a tu voluntad. gracias, porque tu palabra es tan sabia y tan preciosa y nos enseña de maneras tan creativas y tan diferentes y con enfoques tan diversos, pero cada enseñanza de tu palabra es tan preciosa, Señor, y tenemos tanta necesidad, Señor, hoy como siempre, de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu perro, de tu perro, y te damos las gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria, en ti podemos producir mucho, mucho, al punto que va a llegar el momento que cuando tú nos dejes entrar nos vas a decir, bien, 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 sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré dentro del gozo de tu Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, Señor, ayúdanos a tener esta sensibilidad de reconocer que estamos puestos para ser podados y ayúdanos a ser fieles, a no dejarnos, a no reclamar, a no culpar de a ti, Señor, de nuestros errores y de las consecuencias de nuestro pecado, ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, somos débiles, somos frágiles, cada momento te necesitamos. Así es, Señor Jesús. Y te suplicamos que nos ayudes a hacer lo que dice acá tu palabra, a glorificarte a ti, Señor, produciendo fruto y que esos frutos que se producen en nuestra vida sean frutos que exalten tu nombre, que te den gloria y que la gente pueda ver, poderoso, que pueda ver nuestro jardín precioso y puedan acercarse y quieran acercarse para ver, para conocer bien el que está cultivando ese jardín. Ayúdanos a extender también esta gracia que un día nos alcanzó en Cristo, Señor, en este tiempo principalmente, en este tiempo difícil para todos, que podamos también nosotros, Señor, ser sensibles a las personas, a sus necesidades y que tengamos en nuestro corazón el poder alcanzarles, Señor, con tu mensaje de salvación para que ellos también puedan tener esta conexión de vida, sea la vida misma transmitiendo vida a sus vidas. Gracias, Señor, gracias por esta tarde, este tiempo tan precioso, este clima tan hermoso de hoy, gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana que está presente, Señor, gracias por la vida de cada persona que está viendo desde donde sea, desde su país, bendecimos tu nombre en esta tarde y te exaltamos y reconocemos, Señor, que como las ramas que nosotros somos, no podemos funcionar solos, tenemos que estar conectados únicamente a la vida, a la raíz principal si queremos ser nutridos de vida y de vida abundante, ayúdanos a perseverar, Señor, y a seguir en tus caminos. Te pedimos todo esto, Padre Santo, en el bendito nombre de Cristo, Dios. Amén. Amén.